Arcto, hasta las trancas, de quien cree que el bolígrafo lo coronó poeta, de quien decora su silueta con medallas autoimpuestas, de escritores virtuales nacidos de la apología del hashtag. Arcto, de quien busca el verso para no dormir solo, de quien prostituye la rima para disimular su talante y de talentos que crearon las editoriales. Vosotros no sois poetas. Sois el resultado de un mercado hecho trizas, la necesidad de alimentar la mediocridad de nuestro tiempo, el principio del fin de la magia que nace de las palabras, de quien se ha tatuado sus propias cicatrices para no olvidarlas. Vosotros no sois poetas. Vosotros que sazonáis el papel con vuestro vómito, que no buscáis la perfección más allá del abrazo de un corazón en la pantalla. Vosotros, fingidores, escritores de lo intenso, del verso en 140 lastres que acabaron por derrumbar el hambre, de quien busca su sexto sentido al acariciar los márgenes. Poeta no es el que escribe. Poeta es el que vive la vida esquivando el aire, el que rompe su recuerdo en cada golpe de verso, el que desmembra su mirada para alimentar su aliento. Poeta es el que ruge por la noche cuando le asalta un ejército de dudas y en el espacio que separa bolígrafo del papel se encarniza en una batalla contra su propio insomnio. Poeta es el que renace de un latido de plástico azul, el que imprime el crujir de sus huesos en un corazón ajeno, el dolor de sus pupilas en un suicidio de besos. Poeta es el que espera al otro lado de la derrota. Poeta es el que cae por el peso de sus propias cadenas cuando alatarlas al mástil de su texto naufraga sin llegar a ver el agua. Así que no os llaméis poetas. No os llaméis poetas si no habéis logrado hacer temblar de miedo el silencio. No os llaméis poetas si no habéis extinguido el fuego de vuestras palabras en el temblor de otro cuerpo. No os llaméis poetas si vivís con la vista puesta en la moneda, que el verdadero poeta vive con lo opuesto y con lo que otros dejaron en su recuerdo. Así que no os llaméis poetas. Porque poeta es el que pasa días en vela por no encontrar la palabra justa. El verso que te haga pensar que no todo está perdido. Que este no es nuestro mundo. Y que el nuestro lo hallaremos en los sueños de quien tenga valor para creer en ellos. Gracias.